Chis Boloto Chis Estamos todos lindos, papá Ah Vale, estoy para la salida Ah, la concha, madre ¿Por qué el daño de estas mierdas es exageradamente grande? ¿De los polis de nivel bajo? Buena pregunta Civiles aquí Ah, veinte civiles Vale, voy moviendo uno Cuidado Realmente ya se escaparon Maldita sea Pobre civil Maldita sea Tres Fueron tres Otra vez esta poronga Esta es sincronizada Ah, Payday Cuando te quiero Ah, que esta, que esta, que esta Ah no, me equivoqué Era una de las Era una de las De los sillones estos No se capa la poli Cuando lo corro Hay un sniper ahí Mierda Había Gracias Ah, por allá también hay, por acá también hay gente Por ahí puede haber snipers Vale Vale, ahora sí Te coloco una, por si, por si estas blanco y negro Fuu Ah, pero me esta Maldita sea Abajo Preparate Prepárate para revivirme al eje Mierda, soy un blanco y negro Tengo que escapar acá Ah, acá en la cocina Te dejó una medic bag Aquí Si Si, pero Se llenó de De policías ahí arriba Cualquiera 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 Ah bueno, mundoso Gracias Estos policías que Atraviesan las paredes, boludo, pero Me encargo Ah, maldita sea Ayuda, ayuda Alejo Revivime No No Ihhh Uff Uff Me quedó, me quedó, me quedó Ah Go, Chains Go Coach Tienes que sea negro, pero no es gordo Fijate 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 No, el otro elijo Vamos Chains Ayúdame Chains No, Chains No, Chains I'm I'm hurt Medic bag Si agarran mi munición, tienen balas infinitos Por 0,1 segundo Mientras más tomen, más tiempo va a durar el efecto Sí, pero tenía casi todas las armas recargadas Yo me voy, me voy, me voy No sé si es el callejón de afuera o el de atrás Eso no lo sé Ah, uh, es verdad Por eso yo me voy Vamos a la cocina, acá hay una medic bag nueva Ah, uff, casi What? Sí Sorry Oh, pero me cayó toda la, toda la infantería ahí afuera Medic bag anyone extra 49 Corre No, la p***madre muévete Alejo Quien está ahí ¡Uh! 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 ¡Corre, corre, corre! A veces que no tengo explosivos ¿Vanzo? ¿A mí? Estás quieto, moviendo la cabeza, ahí está ¿Qué? ¡Ah! Amigo, lo veía telestapotrase en el edificio, boludo Por eso me quedé ahí quieto mirándolo y digo, ¿qué le pasa a este? Nivel 100, otra vez Trece, catorce, quince, dieciséis, dieciséis monedas del continental Me encanta ¿Por qué no? Amigo, tengo tanta mala leche que no me toco una puta máscara Aún recuerdo lo de, oh, su primer reinicio Ay, su primer reinicio, cosita linda, su primer reinicio Vamos a ver a quién capacitan primero ¿Pas el bot? También ¡Uh, bloque! ¡Chains, ayúdame! Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí Ah, pará, emoción, pará, pará, emoción, pará No, no puedo convertirme, what the fuck? Ah No me digas que olvide, no me digas que olvide ponerme el, el poso Eh... I don't know. ¡Eh, eh, eh! ¡Yo me pate a la sierra, puto! ¡Noooo! ¡Malditarse a Clocker! ¿Clocker y paralizaron al Clocker? WTF Creo que lo fui con traje en vez de armadura, creo. Creo que estoy sin traje, sin armadura. Creo que no tengo armadura, creo que estoy con el traje. Sí, estoy con el traje. ¿Tienes dinero ahí? No, pero... ¡Nijo de mierda! ¡Nijo de mierda! ¡Ya está! ¡Con un grito! No me jodas, justo ahora te tenías que atascar. ¡Ayuda! 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 ¡Clocker de mierda, Maxito! ¡Pero no me mates al reen, hermano! ¡Uy! ¡Clocker me traje de ti, Juanso! ¡Clocker me traje de todo! ¡Clocker! ¡Malditar, maldita sea! ¡Corre aquí, BLV! ¡No, esto no! ¿Cuál será? Abre esto, BLV. ¡Ah! ¡Corre como voy! ¡Corre, Juanso! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡Corre, Juanso! ¡Síuu! ¡Ay! Pensé que no la contaba, boludo. El medallón de los persoidas. Estamos haciendo la misión con traje que me da armadura. Creo. ¿Tú crees? Porque me sentí demasiado ligero. Ví que te caías mucho. Sí, estaba con el traje. No tenía la armadura. No tenía la armadura. No tenía la armadura como para experimentar. Un... ¡Cochería de un...! ¡No, no! ¡No! ¡No! Por favor, no. Por favor, no. No, no. Un momento. Tuvimos una hora sin el asalto, boludo. Imagínate si quiero aguantar dos días. ¿Necesitamos la sierra? No. 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 Oh. Hola. Con Wings puedes crear tu propia página web, ¿verdad? Un momento. No, no. La Policía es maioriosa. Una F collaboración dulce, pero muy bien. Ere No. Bien, no. No. Está cagando, ¡me Majo! pero me están cargando a tiros salís en el centro ah por donde bulldozer atrás no hay un capitán también capitán y torreta ayuda ¿dónde está la torreta? allá está ¿vos lo ves enlace en amarillo? ¿qué hace ahí? igual va con el sniper a ver no me enredo bueno ya no mierda no ¿qué hace? no 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 ¿qué es lo que me ocurre de mí? y reventó y remoto la granada ahora sí te ves el nombre de boludo no no te parece recargar ahora no me revivan aún no 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 hable un poquito antes me voy a ir por el capitán winters no lo matamos ya se murió hace como media hora el capitán winters en el tiempo y yo lanzando granadas intentando matar a los que estaban ahí los ciegos y me mataste al pobre civil ahí se abrió está reíme reíme y vamos a por chains bueno pero la con anda la puta que te parió boludo esta inspiración de mierda la puta que me parió la puta adiós cadena hola soy Slashop a ver por favor abrame la puerta principal saludos a los a los a los a los ok voy como 7 meses sin subir nada hay un bloque tu 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 1 chase me morí la puta pero valió la pena no me jodí estoy jodido bueno al menos me tengo que cargar me cargué al sniper al menos me cargué al sniper buenas caballero usted quiere hablar de la de la sagrada biblia tiene un momento para poder hablar de la sagrada biblia ayúdame no puedo no soy muy mogolico le estaba disparando al cadáver boludo pensando que estaba vivo uy me caí mierda no boludín métete para la ventana son boludos yo solo quería yo solo quería acercarme un poco afuera en plan quedarme paradito en el marco de la ventana no quería quedarme joj绷 otra vez epip me capacitan dinueve po we are going to die posi elemento tratando los recursos papá papá déjame ver que tengo para que yo Este nivel no me lo conozco mucho En serio? Alarma? Si me vió la cámara FUX FUX Cabe, no le escape, vayan al inicio, vayan al inicio Pero subid hijo de puta Corre, corre, corre El 3, el 3 Y cuando haya caemarra, el 3, tengo que pulsar el 3 No, cuando este a punto de detectar a alguien Ahí está el computador Oh shit Uuuuuuuuuuuu Uuuuuuuuuuuuuu Hay una cámara ¿Quién tiene tarjeta? ¿Quién tiene tarjeta? Uuuuuh Ay conté 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 Vayan a Lenicio Vayan a Lenicio Corran Ernicranish Mi OVNI SPORTS Avalon safety Ya, corran Corran, corran Ah, para el otro lado Por eso, ese es el escape Fuck no tengo SM, pongan SM Tengo, tengo, tengo Ya esta, lance SM No, pero corran Corre, corre, corre Venga Bien, logro desbloqueado Ay, se Se me buio Estoy escuchando el senidito La camarita Detectivo Exacto Ay, menos mal que me dijiste ese ¿Qué dice el logro ¿Qué dice el logro, detective maestro? No, tengo una idea, eh Ya te digo En el día uno del trabajo En el día uno del trabajo Día selecciones Oh no, se me congeló el juego Correcto Se me ha crasheado Se me ha crasheado el payday Nooo, se me ha crasheado el payday Nooo, se me ha crasheado el payday Mira, lo habíamos hecho re bien, boludo A la... Segunda F-P-I-D No te preocupes